Y aquí las glosas de hoy. En respuesta a mi glosa de ayer, el abogado de Pfeiffer dice que la empresa de los drones sí está vinculada a Pfeiffer y que son dos drones de 2.100 dólares cada uno que fueron ofrecidos gratis desde febrero y que ahora los pagarán sin usar absolutamente nada. Gracias por confirmar la glosa, licenciado. Para Pfeiffer trabajaron Carrizo y su mamá. Es clarísimo que el conflicto de intereses dejó de importar aquí hace mucho tiempo. No hablé del precio, por otro lado, porque este gobierno en su acostumbrada opacidad no lo comunicó, pero usted dice que lo darán gratis. ¿A cambio de qué es la pregunta o por qué lo hace? ¿O es que la caridad desinteresada es el fuerte de los empresarios allegados al poder? Por cierto, ahora el Minsa niega haber anunciado el proyecto de los drones. A ver, al respecto tiraron no solamente un comunicado el 17 de julio, sino un tuit el 18. ¿Lo creen como un bobo o qué? Eso es lo que hace mentir sin consecuencias. Los descaras. La directiva del Fondo de Ahorro aprobó transferir los 85 millones de dólares al Tesoro para afrontar el coronavirus. Esto se ha salido de toda proporción. Son 85 millones, no 85 cuaras. Y del Fondo de Ahorro, que es como la alcancía de Panamá. Entonces, ¿para qué han servido todos los préstamos? Ahí se siguen acumulando y aquí nadie explica cómo ni en qué se está usando la plata. En planilla. Sería impresentable. Y nadie conoce un verdadero plan de reactivación económica. Doctor Alexander, ¿qué pasa que no se le oye? Sabemos que usted, el ministro de Economía de este país, no lidera la agenda de reactivación económica, pero ni siquiera para publicar el uso y fin de los fondos. ¿Qué mar se apunta a opacidad, ministro? Su lealtad partidaria como que le está pesando más que lo importante. Ayer vio a un montón de gente usando la imagen no más corrupción en sus redes. Qué bueno que haya gente despertando y mostrando su descontento. El reto es ir más allá del slogan, estar pendiente de los escándalos diarios que salen y sobre todo alzar la voz exigiendo que rindan cuentas y hagan las cosas bien. No importa de quién se trate. Si no, solamente va a ser un slogan más. El Missy volvió a amenazar con multar a los que usen inescrupulosamente los salvoconductos. A ver, los que tienen que saber a quiénes se los están dando son ellos. O sea, aquí hay narcos y prófugos con salvoconductos. ¿Ellos qué tipo de control ejercen? Fuera de eso, aquí nadie dice ni siquiera cuántos salvoconductos se han dado y tampoco qué entidades los están dando. Son avaros hasta con la información más básica. Enrique Mendoza, el decano de Medicina de la Nacional que forma parte del nuevo comité de expertos donde no hay un solo experto en temas referentes al coronavirus, se salió con que los que estaban antes no prepararon el sistema de salud, no aplanaron la curva, no hicieron trazabilidad ni masificaron las pruebas y en resumen, todo lo hicieron mal. Y de acuerdo, no todo se hizo bien. La pregunta ahora es, ahora estamos mejor. ¿Qué están haciendo exactamente distinto? ¿Ya están masificando y haciendo trazabilidad? La respuesta es no. Él, señor Mendoza, ¿qué ha hecho y qué va a hacer? Porque en retrospectiva todos somos sabios. ¿Él hubiera podido con ese patro? Ayer fue Varela por tercera vez a declarar por el caso de Brecht. Salió un poco bravo, por cierto. Pero ¿quién tiene idea de cuántas veces ha ido Martinelli? Por cierto, hoy Medicatura Forensa le revisa los dos meses de incapacidad al señor. A ver si vemos sensatez por primera vez en algún lado, ¿no? Ayer se presentó otro amparo más de garantías constitucionales contra los decretos que restringen libertades fundamentales. Entonces, el cerro de estos recursos es cada vez más grande y la corte sigue muda cuando piensan resolverlos y por qué son tan ineficientes. Sulae Rodríguez, a quien su bancada tenía bien apartada, quedó en la comisión de gobierno y ahora quiere presidirla. ¿Será que se arregló con Benicio, que es el que manda ahí? ¡Ojo! En gobierno vienen las reformas electorales, la ley de los circuitos y la ley de transparencia. Y los saluditos van para el ministro Sucre. Ministro, ¿cómo hasta cuándo vamos a ver al personal médico protestando por falta de recursos? ¿Hasta cuándo? ¿O es que eso lo verá después de revisar los ochocientos y pico chats que tiene pendientes? Y otro saludito a Carrizo. Mañana es miércoles, a ver si esta vez sí hace rendición de cuentas y le incluye no solo las compras, los ventiladores, el gel alcolado y todo, sino también el tema de los drones. ¿Y saben qué? Un saludito al PRD. Ya pagaron la multa por violar la cuarentena en manada. ¿No han recogido las donaciones o están jugando a que se nos olvide? Estas fueron las glosas de hoy.